Entonces, compadre, no te apartes de mí, por ahí para la parejita que me estaba solicitando Con mucho cariño, con mucho respeto, se la vamos a cantar Te vamos a hacer un copurrí bien bonito, eh, de canciones Porque enseguida de esa viene también la de por qué no te has ido Enseguida de esa viene por qué no te has ido, mi carito Bueno, dice de esta manera, así, compadrito Suéñala bonito, mi tabito, y te trone bien padre, mi primo, eso que dices, chale Yo pensé que podía quedarme sin ti, y no puedo Es difícil, amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Y yo pensé que con tanta experiencia Con lo hacía todo Y contigo aprendiste al amor No le importa quién sabe Y el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí No te apartes de mí Todo amor que yo esperé, la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No te lo puedes culpar, no se va a cantar Los nervios caigo de punta Casi no puedo dormir Nunca me echará mil vueltas Tú me quieres destruir Ya no soy el mismo de antes Ya no me gusta salir Al estar con mis amigos Siempre me tengo que ir Y desde que te llenas de gusto Volveré que tu alma te está funcionando Hoy quiero decirte que si no te gusta Te vayas cargando Me vas a hacer un favor Me va a echarte de aquí No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo en cara con tanto cariño De echarte de cara, mi piel Yo me he perdido La puerta está abierta ¿Por qué no te has ido? Lo sé Lo sé Me vas a hacer un favor No me va a hacer un favor No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo en cara con tanto cariño De echarte de cara, mi piel Perdido La puerta está abierta La puerta está abierta Para que te largas Porque no te has ido No te has ido Muchísimas gracias por estar Patentas